Música ¡Bravo! Señores, aquí está la bola Que todos quieren bailar Señores, aquí está la bola Que todos quieren bailar Cuando el cantante te dice así Concerco rojo, responde así Que se corre la bola ¡Va, viva, viva! Mira cómo corre la bola ¡Va, viva, viva! Perucho batea, batea la bola ¡Va, viva, viva! Perín, perín, que tira la bola ¡Va, viva, viva, viva! Mi mente claramente batea la bola ¡Va, viva, viva! Padillo que tira, que tira la bola ¡Va, viva, viva! Que se pare la bola Que se vuelva a parar ¡Va, viva, viva! Que se pare tres veces ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, viva! ¡Va, viva, 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 viva! ¡Va, viva, viva, viva! ¡Va, viva, viva, viva! Cuatrocientos, oye, mira la bola Como tira palillo, como tira palillo, como tira la bola Que se pare la bola Peloteo la bola Mira cómo corre la bola Pelucho va a tener batería la bola Sin mente en mente, baterea la bola Mandillo que tira, tinha la bola Partido con decisión fue la bola Partido con decisión fue la bola